8 de la mañana 5 minutos porque hoy hay quejas de su mamá que entregó un dinero a unas personas y estas personas los han llevado a ustedes al Perú pero no les han como cumplido porque al parecer le han entregado algunos documentos sobre todo en contratación que son falsos que nos puede contar usted de esto pues si, o sea, así como habló mi mamá y porque o sea, el profesor pues llegó donde mamá que había un profesor que tenía contactos acá en el Perú y nos iba a quedar pues directamente a ahogar en un equipo profesional y claro, como ya veía que yo ya había mucho tiempo ya buscando la madre de salir profesionalmente pues llegó y se dio a eso Johnny, ¿y ustedes cómo hacen hoy para sostenerse en el Perú? ¿qué les ha tocado hacer, sobre todo a usted? pues en el momento, o sea, desde que llegué pues me ha tocado trabajar repartiendo gaseosas, cerro, la peluquería que en el momento estoy vendiendo sin cares ¿no ha tenido problemas con las autoridades de ninguna índole? claro, cada vez que nos paran, o sea, más que todo como la jerga de nosotros es muy diferente acá apenas hablamos y hay cerca algún policía o algo pues nos detiene y nos pide los papeles y como en el momento no tenemos papeles pues siempre nos ponen problemas cuando ustedes los enviaron al Perú ¿qué le dijeron estas personas? las personas que que los contactaron a ustedes que le pidieron el dinero a su mamá ¿qué le dijeron? no, que cuando llegáramos acá que fuimos directamente para un equipo profesional ¿para qué equipo? pues íbamos con el Unión Guaral ¿para qué equipo, perdón, Joner? que no lo entendí Unión Guaral Unión Guaral ¿y alguien los recibió el primer día que llegaron allá? ¿los recibió alguien de este equipo? no, José, no es que no hay que estar recibido acá sino que desde Colombia llevamos con dos profesores con el profe Javier Barra y con el profesor César Augusto Santa Cruz y César Augusto Santa Cruz era el profesor que que tenía y que los contactos saca y que nos iba a traer todo el grupo o sea, nos sacó el contrato es todo que nos recibió también la placa al pueblo de Javier eh, Joner con los buenos días háganos un poco de historia ¿cómo se contacta usted? ¿para el primer profesor que lo contacta usted con la intención de llevarlos al Perú? o sea, el profesor Moisés yo lo conocí hace rato ya pero el profesor Moisés no sé cómo cómo encuentra cómo consigue el contacto de Javier y y es el que nos dice que nos va a ir a Perú para un equipo profesional ¿usted se contacta con el profesor Moisés? ¿qué sigue allí? o sea, no ya el Moisés lo conozco desde hace tiempo o sea, yo me colaboro mucho cuando vuelvo ya en Venezuela y todo eso pero o sea, ya cuando yo cuando vuelvo pues a Colombia pues ya no sé cómo consigue el contacto de Javier y él le habla de eso le habla de eso sobre le habla de ese viaje a mí a mi mamá listo sí, le escucho de ahí donde pues nos nos enlatamos a eso a ese sueño ¿usted qué puesto juega a Junior? delantero usted es un delantero ¿en qué momento le dicen a usted que necesitan 14 millones y 14 millones de pesos que cubrían? ¿para qué eran estos 14 millones? o sea, en el momento de esos 14 millones de pesos iban a cubrir el viaje iban a cubrir lo que era pagar de una vez directamente para los que le pierden y le dieron que con los 14 millones iba yo directamente a jugar ahora el equipo iba directamente a firmar contrato con mi equipo van hasta la firma ¿con quiénes llegaron ustedes al Perú? ¿cómo no te entendí? disculpa que no te entendió ¿con quiénes? ¿con quiénes llega usted al Perú? acá al Perú yo llevo con el profe Jay Parra con el profesor César Augusto Santa Cruz y con ellos viajaron con los que le encontran tranquilos ¿ellos viajaron con ustedes de Colombia? sí señor ¿usted llega al Perú y a qué equipo lo llevan? pues cuando llegamos al Perú llegamos y nos esperábamos en un hotel y pues en el momento no nada salgó un tono y ahora no que toca esperar que porque están nuestros haciendo otras cosas siempre con excusas y el profesor César Augusto Santa Cruz o sea pagando por la plata que porque no le hemos terminado de dar la plata para poder firmar con tal se ubique mejor entonces entonces vamos para o sea para pagar y ya después nos a por acá la nuestra llegada o pues o llevo los contratos al cuarto de nosotros la plata el profesor usted conoce si es que no estamos oyendo muy bien trataría tratar de ubicarse mejor Johnny usted conoce si este club al que usted lo llevan que lo que creemos es el Sport Unión o Aural tiene Casa Club pues en el momento a veces si tenga Casa Club venga usted 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 lo hospedan dice la mamá de de Davidson que supuestamente les iban a pagar pues allá el hospedaje pero que al mes de ustedes están allá los corren del sitio donde los tienen hospedados pues sí porque o sea primero estuvimos en el hotel y después estuvimos en el hotel los dos o sea nada en la casa donde los tienen en el cuarto y ya o sea el profesor cuando se desaparece ya nos toca o sea la señora ya no tiene un móvil que no puede desocuparse en el cuarto cuando los vi con el cuarto ¿Hasta cuándo tuvo usted el acompañamiento del profesor Parra y del profesor Santa Cruz? Fue el profesor Parra yo con nosotros solamente una semana acá en Perú como tres cuatro días más o menos cuatro días cinco días y yo el profesor César sí sube el acompañamiento como de un mes ¿Ustedes han vuelto a jugar fútbol en el Perú han entrenado se presentan en algún club en alguna cancha o qué están haciendo hoy en lo que tiene que ver con el deporte? pues en el momento con lo que tiene que ver con el deporte pues yo estoy buscando por la oportunidad por otro lado o sea he conocido tres personas que me quieren por ahora pero como hoy en día todo el fútbol es que tienen que pagar que tal siquiera para una pagar tengo que dar una plana y todas las cosas entonces puede ser en el momento o sea espero que me colabore alguien que tenga más presencia en el fútbol para poder directamente ir más presencia a un equipo hombre desafortunadamente la comunicación no es la mejor entendemos pero ¿qué han dicho sus padres? ¿ellos están dispuestos a seguir aportando dinero? pues no me encuentro dicho nada en el campo de dinero no Johnny no te peguen no te despeguen el celular porque nos está nos está causando una interferencia grandísima no te hemos podido escuchar bien ¿han pensado en regresarse para Colombia? ¿han tocado alguna puerta para poder regresar a Colombia y dejar ya de pronto esta diferencia la dificultad que están pasando en el Perú Junior? pues si la idea era trabajar pues este reto no bueno tenemos dificultades con la comunicación de pronto por el sitio donde te encuestras no sale bien la señal pero hemos tratado pues de comprender un poco de lo que quieres Te entendí lo último que vas a trabajar este mes para ver si puedes lograr algún dinero y de pronto regresarte. Estaremos en comunicación, en contacto, Jonier, para conocer la suerte de ustedes, esperando que puedan regresar a casa y que se acabe de pronto esta novela de la dificultad que hoy están pasando usted y el otro compañero en el Perú. Agradecerle por la atención, Jonier. Gracias a ustedes por comentar. Así se llama el club donde los llevaban, inclusive hay documentación de este club, la hemos mostrado, pero al parecer esta documentación es falsa. No hay una, como que al parecer no hay uno en contacto con los dueños de este club. Y hoy los jovencitos pues están indocumentados en el Perú. Dice Jonier que le ha tocado trabajar de repartidor de gaseosas, también en peluquerías, y ahí se la va jugando poco a poco, pero la preocupación más grande es que si la autoridad del Perú lo captura, sobre todo el joven, el primer joven que ya estuvo detenido, Davidson, pues podrían pagar penas de uno a siete meses. Entonces la preocupación de los padres es traerlos nuevamente... Un año y siete meses, señor. Un año, perdón, y siete meses. Traerlos aquí otra vez a su casa para que estén en familia. Ya una mamá se ha gastado diez, otra catorce, y quién sabe cuántas otras mamás han gastado dinero para poderle dar el futuro a sus hijos. Han gastado más, Rafa, han gastado más porque tenga usted, o entienda que ese fue el aporte inicial que ellos hicieron, pero estos jóvenes desde enero están pasando trabajo, lógicamente los padres, las mamás, tienen que estarle mandando constantemente para que puedan salir, para que puedan dormir, para que puedan medio comer, para que medio puedan sostenerse, y en esa salida relacionarse con otras personas que les permiten, de pronto, interactuar allá y que puedan llegar a... Diga usted a regresarse, en la mejor condición, que no vuelvan a ser capturados, les han dado una mano amiga, pero recuerde usted que el riesgo también que corren estos jóvenes... Bastante grandes. ... inmaduros, no conocen, son nuevos en un sitio, que vayan a caer por allá en manos de otras personas inestrupulosas, que los vayan a coger de gancho ciego por allá, señor. Y terminen... Yo sabe que es igual, nosotros somos muy dados a ser desprevenidos, a creerle a todo el mundo, eso es nuestra idiosincrasia, señor, y ojalá, ojalá las autoridades pongan rápidamente, intervengan en la situación de estos dos jóvenes, jóvenes que también alcanzaron a mandarle los... David, no tengo entendido, le mandó unos audios a la mamá, de la situación, de lo que estaba pasando, Francisco. ¿Podemos escuchar los audios? Sí, creo que hay unos audios también, de la situación, de el drama, la novela, la película, lo que estaban viviendo, contándole también el interés de hablar con los profes que no responden, lo que decía el profesor Moisés, que es que no le escucho, le decía la mamá. Entonces es un drama, un drama bastante complicado lo que viven estos jóvenes en el Perú, tenemos entendido que son tres, hemos podido ubicar a dos, trataremos, haremos ingentes esfuerzos. Mañana decía, vamos con Davinson, Moisés, y al tercer jovencito también, porque, Dios mío bendito, son cosas que... ¿Situaciones que se están viviendo? Sí, porque creería uno que pasa en otros lugares, ¿no? Porque se ha visto en Medellín, se ha visto en el exterior, jóvenes que llevan al Paraguay, que los llevan a Uruguay, que los dejan tirados, que han habido escándalos ya, que han sido tema de seguimiento periodístico también, por otros medios de comunicación a nivel nacional e internacional, y creería uno que, aquí por conocernos todos, por ser tan pequeño, es que de aquí usted va o al Chipichipi o a la normal. Claro. Allí va usted a ver talentos, a ver a los jovencitos. ¿Creería uno que entre el Chipichipi y la normal no pasan estas historias? Pero vea, salió de aquí de papeticos. Y lo otro es que, ¿quién sabe cuánto joven de los municipios, de tantos municipios? Sí, estas historias porque se visibilizan, Rafa, y mire usted que es un drama que la señora traía ahí, casi que reprimido, hasta el momento que decidió estallar porque no aguantaba más. Pues lógico, no aguantaba absolutamente más. Escuchemos los audios que han enviado estos jóvenes a sus mamas. Amén, ma, amén. Ah, este, ayer me cogieron, me llevaron para el calabozo, ayer. Ayer en la noche que salí de Chambiá, me llevaron al calabozo porque no tenía papeles. Me cogieron, no es en el carro. Los policías me pararon, vieron los papeles y yo le dije, yo tengo la denuncia. Y miraron, me dijeron que esa denuncia que no servía, que no me servía. Que eso, y que ya se venció. Que eso me dan un tiempo para que pueda sacar mis papeles. Que eso es un permiso para poder sacar los papeles. Que eso no es mi identificación ni nada. Entonces me llevaron allá. Y que ese, y me sacaron, fue ahorita como a las 3 de la tarde. Dejaron salir. Se me pusieron a dormir allá en un piso en la baldosa ahí. Y con culo de frío que está haciendo acá. Y entonces me dieron fuera muestro nada más. Entonces me sacaron y me dijeron allá que sí que, que si me vuelven a parar con policía. Que ya aparezca y que hay registrado que, que estoy ese, este, ilegal. Que me dejaron salir allá porque, bueno. Y entonces que ese, me vuelven a parar y me piden los papeles. Y yo, si me miran en el pozo, porque si, todos los policías miran. Porque todos los carros andan con sus computadoras. Entonces miran y o si ven que ese cozo, que soy yo. Que me llevan al calabozo y no me sueltan hasta que no vengan mis padres. O si no, que me cumple una penitencia y que un año y siete meses. Por eso ayer, ayer le estuve marcando. Fue por eso. Porque me llevaron para allá y me soltaron fue hoy. Porque le dije un poco de cosas allí, que esto y que lo otro, que yo iba a sacar mis papeles. Y que esa, que esa demanda, denuncia que yo hice, ese papel, ese no me sirve. Eso es para que yo saque mis papeles. Eso es nada más para eso. Usted no puede andar, ese, pasando por ahí. Porque acá, a los negritos nos las llevan. Apenas ven un negrito. A mí, acá con Johnny y a todos nosotros nos han parado como alrededor de 35 veces. Y más si somos colombianos, peor. Porque los colombianos acá, están mal, ese, están mal. Porque hay un poco de prestamista, entonces lo están denunciando. Entonces, por eso, cuando un colombiano me preguntan que tú eres prestamista y vengan. Y lo están denunciando. Entonces, por eso, me metió al cabazo ayer. Si me vuelven a ver por ahí, me meten por un año y siete meses. Un año y siete meses, sí. O si no, y que usted venga por mí. Ahí está, pues, el audio. Este era Davinson, Mosquera, Rengifo, hablando con su mamá, contándole lo sucedido, lo que le había pasado, o que le está pasando en el Perú. Esto le pasó los días pasados. Pues, que él anda con un documento, una denuncia. Esta denuncia, como lo ha contado él, para poder soportar que se le han robado los documentos. Que le robaron prácticamente todo a este muchacho. Pero, bueno, esperemos que las autoridades puedan llegar, revisar bien el caso, y así mismo hacer un recorrido por todos lados, a ver cuántos otros muchachos, de pronto, no están pasando una situación como esta. Yo sé que la esperanza de muchos es el fútbol. Es un muy bonito deporte. Es el deporte que hoy le entrega, después de que triunfa el recurso para mejorar la situación de la familia. Pero tampoco los padres pueden dejarse engañar de algunos vivos. Cuando, porque si hay vivos de esos que conocemos de muchos años, y usted es lo que los conoce bien, y lo decía ayer, seis de esos vivos, que toda la vida han estado en el fútbol, pero que también son vivos, imagínense otros que no han estado en el fútbol metidos de toda la vida, y ya están haciendo fiesta con la gente. Esperemos que las autoridades puedan llegar a localizar a estas personas, y puedan hablar con ellos, a ver si se rescatan a estos muchachos del Perú. Ocho de la mañana, veinticinco minutos, hacemos pausa y ya volvemos. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.